Nos vamos a Lomas de Zamora, tenemos en línea ahora a Guillermo Viñuales, que es el candidato de Juntos por el Cambio a la Intendencia del Distrito. Hola Guillermo, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola Nico, lo agradecido, soy yo. Bueno, qué convulsión, ¿no es cierto?, en el último tramo de la campaña electoral. De algún modo, en términos políticos, ha explotado Lomas, y también en términos sociales tiene un impacto muy fuerte en la gente. Pensemos que el día siguiente que nos enteramos de todo esto, mataron a un comisario en el centro de Banfi, en el centro de Banfi, porque realmente es el centro. Entonces la dicotomía entre lo que vive la gente y lo que siente que le puede pasar y lo que ve que hace algún político en este caso, pero obviamente hay un estado de generalización de lo que va a la gente hacia la política, esa dicotomía es muy fuerte. Saquémosle un segundo de la especulación electoral para no ponerte en el lugar de que sos el que va a recoger esto, ¿no? Pero, ¿entonces crees que está calando más o menos hondo en el electorado, en la sociedad, del distrito y en la provincia? Porque vos sabés que yo tiendo a pensar, uff, no vamos a ver el amperímetro porque al fin y al cabo le bancan todo al peronismo. Vamos a mitad y mitad, si te parece. Hay un sector, sí, sí, porque ahora quiero ser sincero, hay un sector que seguramente no adentro de la vara, el bancán de Ginerita, que ha visto todo lo que ha pasado con De Vido, con Cristina, pero hay un sector, cuando estoy hablando, que a lo mejor voy a captar más, porque no se siente representado por las fuerzas políticas, es el lector que esto le va a pegar muy fuerte. Porque, a mi juicio, el periodista solo, pero esto tiene todos los ingredientes de la novela como nunca se ha visto, porque esto trasciende en la visualización política, en lo que puede haber sido cualquiera de las imágenes que hayamos visto de la corrupción. Y luego, más allá de que lo que más impacta, está en el centro de una zona muy volada, que es la construcción electoral, y que es el bastión de ginerismo, a lo cual, tal vez podemos ir a ver, que el ginerismo tenga una cantidad de votos operando lo suficientes para entrar al balotaje, o para que si no sea el gobernador, o para mantenerlo con sitio. Venía a bajar. Claro, claro que sí. Así que se puede dar un proceso, nunca sabemos en Argentina, falta que excediera, pero acá la vamos por. Bueno, bien, ojalá suceda. No, porque a mí otra cosa que un poco me lleva a ser prudente respecto del impacto que pueda tener a nivel elector, es que, pero no es una sorpresa. Sí todos sabíamos que no le cerraba el blanco y que se echaba una vida que no podía justificar. Y en todo caso lo sabemos casi con prejuicio de casi todos los políticos. Entonces ahí tenemos un tema, ¿viste? Nos conmueve o la veíamos venir y ya entonces no cambia nada. En mi caso yo voy a venir a algo así y no me imaginé las dimensiones. Mirá vos, ok. Nosotros somos una persona, en mi caso soy un político activo y vosotros un periodista especializado en política. Yo creo que han llegado muy fuertes las imágenes. Una cosa es el relato, una cosa es lo que se supone, una cosa es lo que muere, otra cosa son las imágenes. Y me da la sensación que ahí es donde está la diferencia. Aparte cuando empiezan a aparecer figuras de la televisión, que son conocidas, que Tibor, que era la nueva novia, que era la novia anterior, que esto y el otro, hablan de otro sector de la sociedad. Si eso alcanza para que cambie lo que yo tenga, tengo la sensación que un sector de la sociedad, la manifestación puede ser de una manera, no lleno a votar, contando bolitas, qué sé yo, va votando por completo una lista distinta. Lo que estoy insegura es que ahí se acompaño con vos, que es por todo lo que estamos viendo nosotros argentinos, tal vez no sea el factor, pero lo más sí, lo más va a ser. Te lo tomo. Guillermo, contanos cómo fuiste descubriendo vos a ese Martín Insaurralde que ahora descubrimos todos, o si él cambió porque vos fuiste en algún momento jefe de gabinete de él en la Intendencia, ¿no? Así es. Yo a Insaurralde lo conocí a los 20 y pico años en la juventud peronista. Yo venía, perdón que me tomo la licencia contado. No, no, está perfecto, está perfecto. Yo milito desde muy joven, desde los 15 años, en una familia que nadie me interesaba en la política, en si peronista, en el cual con sí me sumo a la UPAU, a la UCE, en los 90, me sumo al peronismo. Pero a la diferencia de lo que hicieron otros dirigentes importantes de ese sector, de la juventud liberal, yo lo hago desde la base, me quedo en Lomas, y no ocupé nunca un cargo público o no ocupé un cargo político casi nunca, hasta que en el año 2003 fue un tiempo secretario del Consejo Libertario, y en el 2009 yo trabajé en el Banco Central y me convocé a Insaurralde, a quien conocí, en la juventud peronista, por la forma parte de la gestión, y se hizo intendente de un día al otro por la renuncia de Jorge. Así es. Ese Insaurralde que yo conocí tenía una vocación de transformación absoluta, de cambiar un municipio que venía con mucha falencia de prestaciones, y así fueron los primeros años, y fueron obligados las urnas. Ya eso, en el 2013, se transformó la candidatura a diputado nacional, cuando él pierde con masa, ahí empieza como un enojo de él con algunos sectores medios de Lomas. Yo siempre te voy a hablar de Lomas, porque es donde... Está perfecto. 2014-15, empieza el show match, empieza todo lo que vemos de la farándula, empieza él a estar cada vez menos en tiempo Lomas, se escasa, se muda a Puerto Madero, se lo comentaba a toda la gente a través de una revista de masiva distribución, eso fue un punto duro para los que nos quedamos, porque había que representar una gestión, por ejemplo, cuando hice una reunión de Puerto Madero por inseguridad. Por inseguridad, sí, claro. Como jefe de la reunión de vecinos, hablar de la inseguridad, no decía, Fleto, se fue él a la miel. Claro, ¿cuál era la medida que tenía que tomar? ¿Pagarle a todos los lomenses un departamento en Puerto Madero para zafar de la seguridad? O sea, no había manera. Eso fue un golpe duro, la verdad que en términos, recién un colega tuyo me decía que parecía ganando las elecciones. Es verdad, también tenía el contexto del país, y bueno, y además en mi caso, más allá de ganar las elecciones, yo quería volver al primer. Pero además fue un golpe duro para vos, no sé si acompañaba o no acompañaba, porque usted está hablando de vos, de tu camino con él. Buen punto, muy buen punto. Para mí al menos sí, porque nosotros en el 2011 habíamos dado para el 67% de los votos, y ese era el primer dirigente del periodismo que había penetrado a los sectores medio de Lomas, y estamos haciendo algo importante. Pero bueno, sí, voy a conocerla a la larga. Yo le valoraba la rebeldía política, era el único dentro del entorno, pero como no soy el origen intermedista, ni nunca lo quise ser, ni nunca lo fui, y cuando él se alejaba a Cristina, sacaba la foto con Masa, se acercaba a Masa, después a Scioli, y después a Vidal, eso me fue como entusiasmado, porque bueno, tengo un dirigente de L que se planta, no era lo que pensaba el otro entorno de él, cuando se tenía Federico Termín y compañía, bueno, en el 2019, en el 2017, ya lo propone a Federico, diputado provincial, yo me sigo quedando en Lomas, cada vez con más distancia de él en la cotidianidad, porque ya no venía a Lomas, y yo los temas que yo le llevaba no le resultaban de interés, porque yo iba a hablar de las cosas del baño de la escuela 31, o sea, empezaba a estar en otra, claramente en otra. Empezaba a estar en otra, y en esa otra me estaba Federico, de hecho yo nunca conocí la famosa oficina de Esmeralda, donde él armó el lupo, que rompió con el kirchnerismo para votar con Vidal, muchas leyes, incluso otro mismo imputado votaba las leyes, que también se conocía con provincias, bueno, todo ese proceso ya se ha dado fuera de Lomas. Ahora, cuando estuvo muy cerca de Vidal, como lo estuvo de Masa, pero se da la devaluación del 2018, se aleja de, juntos se aleja, de Vidal, y te le quedan de volver a kirchnerismo, y ahí ya no es una negociación, ya es un contrato de adhesión con Paxi, porque es el que le presta un pedazo de servicio, porque en algún punto es el gestor, no es cierto, de su aterrizaje en la provincia de Buenos Aires, que nunca terminó de arraigar, pero en fin. Pero acá falta un elemento clave para terminar la historia, que Federico también se casa con Daniela Vilar, que es como si fuera Mayra Mendoza de Lomas, la eterna campo, digo, terna es muy joven, pero vamos, la eterna campo de Lomas, eso consolida la relación con el completo, y el acuerdo político, que es donde yo empiezo a ir, porque es la única falta de la vida de la cámpora, es la cámpora, la cámpora se va a quedar con Lomas, a través de la sucesión de Insorralde, e Insorralde va a ganar un espacio importantísimo en la provincia de Buenos Aires, y fue lo que sucedió, o lo que intentaron que sucediera, y la idea de que yo me fui. Ok, clarísimo eso. Tendría que preguntarte, ¿por qué Juntos por el Cambio, y no Milay, siendo que venís de Upau? ¿Qué pasó ahí? En todo caso, ¿qué está pasando con Milay en el distrito? Porque también se están comentando algunas cosas. Yo te sigo en la misma línea, yo conozco las dos culturas políticas, si vos me tenías que definirme como si vos un peronista de centro, republicano, como lo queramos llamar, peronista local, eso es lo que siento que fui siempre, en estos 30 años de cultura política, pero conozco mucho la cultura de los peronistas, porque la moré en mi casa, así que para mí hay que ir a una síntesis de eso, y junto con el cambio, sobre todo las experiencias distritales, de Valenzuela, de Grindetti, que está pegada a Lomas, de la forma en la que nos entusiasmaron, porque yo soy una persona de acción, de acción municipal, yo no sé de otro tipo de política en la vida, no voy a opinar ni del FMI, ni de la guerra de Ucrania, lo mío es la gestión en Lomas. La gestión municipal, municipal, mejor expresado. Entonces, en el 2020, después de que arrasó Alberto Fernández y Cristina en todo el conurbano, ya en Valenzuela, y sobre todo Grindetti, que aparte había incorporado un sector de peronismo en su gestión, me acerco hacia ellos durante la pandemia, ya había tomado la decisión personal de irme, pero tenía que la voy a darla, y en ese momento también Horacio Rodríguez Larreta, que buscaba generar una renovación. Pero la verdad es que quien nos dio la bienvenida pública, por eso yo hablaba tanto, es Patricia. ¿Cómo fue Patricia? Mira. Se aburra esta persona con un tuit, se la jugó, ¿por qué? Y todo por la autorreferencia. Si el único funcionario de toda la provincia de Buenos Aires, que en el año 2020, que no se sabía si cumple, todavía va a existir, renunció al cargo del jefe de gabinete de Lama de Zamora, y una concejalía que tenía por cuatro años, en licencia, para irme al llano, porque yo renuncié, yo no me pasé de banca, como hicieron cuatro, los secretos de la República. ¿Vos a qué te dedicás, digamos, cuando no haces política, de qué vivís, de qué comés? A eso quería llegar. Yo desde el año 2007, soy socio de un colegio privado importante, en el colegio somos seis socios, yo soy uno de ellos, de esos trabajos, y por eso yo no, 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 no tuve ningún cargo en la Ciudad de Buenos Aires, ni en la Luz, ni tengo ningún cargo ahora, ni aspiré a ningún cargo legislativo, porque yo, esto lo tendría todavía hoy en día. Sí, 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 está claro. Para mí el gesto político era, este, flaco, hasta acá termine, esto, no tengo nada que ver con esto, te devuelvo todo. Y empezamos, y bueno, y para mí, junto con el cambio, realmente representa el cambio posible, y me sentí muy cómodos, y bueno, gané la elección interna, yo estaba con Horacio, y conozco, acá ganó Patricia, pero el corte de boleta, de mucha gente, inclusive de muchísimos votantes, de Patricia, es que me conocen, que conocen mi recorrilla, que conocen dónde estuve, que se ven un tweet, que saludé a Encerrante, o a Cristina, van a entender que es algo que dice, en un momento, porque yo mismo le explico, estos tres años han pasado por todos lados, de Lomas, de Lomas, ¿Qué dice y qué quiere hacer? Esos, esa interna, digamos, ya cicatrizó, digamos, en el distrito, por lo menos. Sí, a los tres días, la verdad que tengo que decir, que en Lomas de Sabora, por suerte, y por mérito de otros dirigentes, de otros dirigentes, del otro sector, está en campaña absoluta, a mi primer consejero, de la Universidad Radical, está Nicolás Valls, Gabriel Mércury, de los Torados, y así, todos juntos, la verdad, y con mucha vocación de ganarlo, más allá la teníamos antes de esto, porque veíamos que si bien había una distancia, no era la de otras elecciones, y más después de esta situación, porque ahora se va a presentar, ¿quiénes son los candidatos de mi ley? ¿Qué acuerdo tienen con el municipio? ¿Quién es Federico Termín? Yo convoqué, modestamente, hace tres semanas, acabamos un debate, como se hizo más replante, de los candidatos de independencia, no quiso aceptar a nadie, salvo a la candidata de la izquierda, hubiera sido muy bueno, no creo que ahora la ponga la acepta, No, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Pero a través de los medios, se van a enterar quién es cada uno de los otros, porque la verdad es la actualidad de todo esto, y bueno, cada uno se trae a ti cuenta por su comportamiento. Nos estamos enterando, y bueno, qué elección particular, donde estamos todos haciendo un poco de fuerza, no corresponde que diga para que ganes vos, tal vez será otro candidato de la oposición, pero sí para que Lomas pueda expulsarnos, ¿no es cierto?, de su sistema, a Insaurralde y a su gente, y lo termina es una pieza fundamental, porque si no... Es insaurrante, perdón de ver que lo diga así, es insaurrante, ahora terminaron todos los carteles, pero no, y lo saben, Lomas, y la verdad muchos no lo conocían, sí se conocían esta campaña, en Lomas era una cosa que no decía ninguna campaña, en el Congreso Urbano, donde el candidato intendente, con el mismo tamaño, estaba insaurrante como el primer concejal. Sí, totalmente. Ya no era un apoyo, ya era directamente tipo, lo cual es tremendo para el propio Termín, porque bueno, ahí supongo que refleja la ley orgánica de generar los municipios, que en un eventual reemplazo, lo hace el primer candidato concejal del mismo espacio, en la misma lista, o sea, insaurrante. Por supuesto, exactamente, entonces, a lo que voy es, ahora han sacado todos los carteles, han pintado a Axel, más a Axel Cede, la gente, no voy a sonar para la verdad, es tonta, sabe que es un asunto, entonces hay que explicar, yo voy a tomar tres años y pico, de ir plaza por plaza, yo estaba acá, hice esto, por esta manera, acá me equivoqué, esto no lo haría, esto lo aprendí, y esto es lo que quiero hacer. Va a ser muy amarillo mi consejo, pero ya no hagan caravanas en una camioneta, hagan caravanas arriba de una lancha, en serio, pongan una lancha atrás, en un trailer, hagan un yate de cartón, te lo vamos a hacer eso. ¿Van a hacer eso? No, no, te la tomo una idea, te la tomo una idea. Es que está bueno, hagan un yate de cartón pintado, y salgan, claro, porque es la manera de dejarlo presente, hacerlo presente a este. Te la tomo, se va a pasar a los muchachos de comunicación. Si es así, me pasas una foto. Guillermo, te mando un abrazo, muchas gracias por la charla, y seguro te estemos molestando, después de la elección. A total disposición, Nico. Un abrazo grande. Guillermo Viñuales, que es candidato de Juntos por el Cambio, a la Intendencia de Lomas de Zamora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!